Si de repente pueden creer que es, o sea, pararse y cantar frente a un público, de verdad que es muy tenso para mí y aún más una persona que, bueno, al programa más que nada, que yo que me ha abierto las puertas y me ha dado a conocer el talento que Dios me ha dado, yo les pido disculpas a toda la gente, bueno, el programa de Yo Soy, a la producción que hace posible que se dé el programa Yo Soy, dándole la oportunidad a tantos talentos, no solamente el mío, sino también está mucha gente que tiene talento, está el señor Django, que es muy amigo mío, está, bueno, Sergio Cruz, el Gran Combo, entonces ellos, yo les agradezco y siempre agradezco a la producción por el cariño, por la confianza y por la oportunidad que me dan, yo de verdad, sinceramente, me siento muy, muy apenado, muy avergonzado con las cosas, como se dieron, yo, escapa de mis manos, yo soy un ser humano, me equivoqué, no debí de bajarme, pero fue mucha la presión, yo de verdad no me sentí bien, estaba muy, muy nervioso y de verdad que me sentí muy mal, pero yo agradezco a la gente, a toda la gente que me está viendo, agradezco a todos el apoyo incondicional a la ayuda, a sus palabras, a las llamadas que he recibido, no he podido contestar a la cara, que me han estado apoyando, dándome su respaldo, yo de verdad me siento, me siento muy contento y estoy feliz por la oportunidad que la tiene me dado y aún más recibiendo pues el apoyo no solamente, bueno, de mucha gente, sino también del señor Tony Zuccar, que me envió unas palabras muy, muy lindas hacia mi persona, el señor Mauri también, entonces, en sí, a todo el jurado, a toda la producción, yo les debo muchísimo, mucho, mucho, yo les agradezco por la oportunidad que me están dando y me están dando el chance de poder volver, yo quiero volver, pero primero, yo soy consciente de que necesito ayuda, de que necesito ayuda profesional y lo estoy viendo, lo estoy viendo estos días que he estado fuera de competencia, estoy trabajando con, bueno, me está viendo un profesional que me está ayudando a poder superar este problema porque me dice que es un problema de pánico escénico, yo la verdad simplemente sé que llevo al escenario, yo canto y bueno, nunca me había pasado estas cosas, de verdad, es la primera vez que vivo una situación así y cuando bajé al escenario, llegué a casa, estaba con muchos sentimientos encontrados, quise, estaba muy contrariado, confundido y luego ya al día siguiente como que recapacité y dije, Dios mío, ¿qué hice? O sea, no debí de bajarme al escenario, no debí de defraudarlos de esa manera, yo reitero mil disculpas por todas las cosas que han sucedido, yo no suelo ser así, no piensen que soy de repente un tipo malagradecido o malcriado, siempre he sido muy respetuoso y respeto las opiniones, tantas opiniones, hay mucha gente que me viene criticando, hay mucha gente que me da su respaldo, yo respeto ambas opiniones porque yo les debo una explicación, por eso estoy aquí dando esta, me siento comprometido en darles esta explicación, por eso yo les explico que no es sencillo estar frente a un jurado muy exigente y además estar frente pues al gran Tony Zucca que es un músico peruano muy reconocido, el mejor en Perú y también al señor Mauri de Magneto que wow, yo lo miro muchísimo y a Katia también, Katia, Mari Carmen, Marín que son excelentes personas y artistas, a los cuatro yo les debo muchísimo y bueno, estar allí intimida, intimida y da miedo, por eso es que todos mis compañeros comparten ese nerviosismo, ese temor, claro lo mío rebasó un poquito por un problema que no es fácil, es un problema muy serio y bueno, yo sé que lo voy a superar y sé que estaré con ustedes si Dios me lo permite y la producción me está dando la oportunidad de regresar y de poder volver a cantarles como el artista que ustedes quieren y admiran así como yo al señor Ricardo Montaner que tuve la oportunidad de conocerlo y bueno, para mí es mi sueño cumplido, yo siempre he cantado de muy pequeño, siempre he cantado así de chiquitico, he cantado pero siempre he sido así en casa, entonces llegar a la televisión es algo que es muy grande, entonces yo les pido por favor que me perdonen, me disculpen y si tengo la oportunidad de regresar al concurso, yo voy a regresar al concurso y voy a dar lo mejor de mí y ustedes van a ver la entrega porque yo les debo eso a ustedes, les debo eso a ustedes, les debo muchas cosas y me han regalado muchas cosas bellas y yo me siento feliz y contento por todas las cosas que he logrado en la vida porque nada se logra solo, sino gracias a ustedes, me debo a ustedes, al cariño y al amor que siempre me dan, gracias de verdad, muchas gracias y bueno, gracias los mensajes por whatsapp que no los puedo leer, algunos, leo algunos mensajes, no puedo leer pero todos siempre que leo uno llega a otro, siempre leo uno llegan dos o leo un par de... entonces es así, gracias, gracias a todos por estar conectados, acompañándome esta noche y escuchándome para dar mi versión de lo que pasó realmente en el concurso y bueno, efectivamente sí, quiero regresar al concurso y me estoy tratando este problema como profesional y espero pues que, bueno, en realidad en un concurso uno va a competir y bueno, hay que dar lo mejor de uno, hay que ser fuerte, hay que ser fuertes, hay que ser siempre positivos, ¿no? yo tengo mucha, mucha desconfianza en mí, mucha gente me dice que yo canto muy bien y yo también pienso que canto bien pero cuando me escucho a veces no soy de escucharme, digo, acá falta algo, no, falta, falta algo pero yo sé que puedo vencer, sé que voy a lograr vencer este problema que tengo, me lo estoy haciendo ver como un profesional me está ayudando y me está sirviendo estos días que he estado tratándome, me han ayudado muchísimo y ahora comprendo que el problema que tengo no es un problema de engreimiento, no es un problema de un arranque es un problema, este... es un problema serio entonces, sufrir de pánico escénico, de repente hay mucha gente que no tenga mucha idea yo tampoco tengo mucha idea de lo que es, yo les cuento, les quiero contar algo así, chiquito a mí me pasó, esto que me pasó en televisión, me pasó cuando estaba estudiando en el instituto yo soy de Ida, recuerdo, recuerdo, recuerdo que yo, este, estaba yo, tenía un trabajo tenía un trabajo y tenía que exponer sobre el vendedor más grande del mundo y yo tenía mis papelógrafos, todo listo ya, listo, 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 este, para, para exponer y a la hora y a la hora, este, yo salí corriendo salí corriendo y la profesora fue detrás de mí y me dijo vamos Hugo, yo te voy a ayudar, tú vas a estar ahí, pero yo voy a estar contigo, no te voy a dejar entonces, cuando, cuando, este incidente que pasó en yo soy, cuando se dio esto, este, me hizo recordar a aquello, porque justo un compañero me llamó y me dijo, este, Huguito, este, hiciste lo mismo que pasó hace algunos años cuando estábamos estudiando efectivamente yo salí huyendo de una exposición entonces, es allí cuando yo comprendo que tengo un problema y este problema me lo estoy haciendo ver y yo sé que voy a salir, este, airoso de esto y voy a poder superarlo con ayuda suya y gracias por el cariño de verdad, muchas gracias y, y sí efectivamente, si la producción de yo soy me da la oportunidad de regresar este, yo encantadísimo de regresar y seguir cantándoles las mejores canciones de Ricardo Montaner y bueno no sé qué más decirles chicos este, también ¡Suscríbete al canal!